Música Cantaré Oh, oh, oh Nel blu Dipinto de blu Felice Vistare la su Y volando, volando Feliz o me encuentro malco Malco que el sol Y me traje en el mundo Sale con el paso de mi Una música dulce Tocaba solo para mi Volaré Oh, oh Cantaré Oh, oh, oh Nel blu Dipinto de blu Felice Vistare la su Música Y esto con sueño parecido No volverá más Y me pintaba la mano Y la cara azul Y de proviso del viento Rápido me llevo Y mi chai de volar En el cielo infinito Volaré Oh, oh Cantaré Oh, oh, oh Nel blu Dipinto de blu Felice de estar la su 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 Música Y esto con sueño parecido No volverá más Y me pintaba la mano La cara azul Y de proviso en el viento rápido me llevo Y me hice ir a volar en el cielo infinito Volaré, oh, oh, cantaré, oh, oh Nel blue, mi pinto, mi blue Felice, vistaré el azul Nel blue, mi pinta, mi blue Felice, vistaré el azul Nel blue, mi pinta, mi blue Felice, vistaré el azul Nel blue, mi pinta, mi blue